Me siguen los testigos, ¿sabes? Seguimos siguiendo con la familia Sacrilegio Ambos juramos querernos amarnos Seguimos a ti, sacrilegio Ante un cruce y rico ¿Cómo dice? Ambos juramos querernos amarnos Seguimos a ti, sacrilegio Ante un cruce y rico Panaré, cuéntanos los dos Y nos traeré al cielo De perdón Seguirá, brindándose el vuelo Pásame, desentrando la maldad Pásame, de mi hermano Así me va a desentrar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pérez, Chancas, Tobar, Huacho, Bensit, La Más, Chelera y Guadalupe. Huancabelica, Lircay, Rumichaca, con cariño. Esta noche voy a pasarme saludando. No vamos a cantar. Saludos para la familia Rojas Sosa, con cariño. Samañego desde Lima, Manzanares, Guayao, con cariño. Para la familia Rojas Sosa, Samañego. Oiga, señora, otra cerveza. Otra cerveza para mi amigo. Vamos. Oiga, señora, otra cerveza. Otra cerveza para mi amigo. Oiga, señora, otra cerveza. Otra cerveza para mi amigo. Oiga, señora, otra cerveza. Oiga, señora, otra cerveza. Oiga, señora, otra cerveza. Oiga, señora, otra cerveza. no va a importar. Esa es la bendición que me da la visita de nuevo no va a importar. Esa es la pena que me va a importar. Si nada tengo, no va a importar. Así es la vida que me llamaba. No va a importar. No va a importar. Esa es la vida que me llamaba. 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 Con mucho cariño, mi saludo para la familia Escomando. Para la familia. Papi, mi celular, mi celular rosado. No pasaba. A ver, último intento. Guárdalo. Voy a intentar transmitir de mi teléfono. a ver. La señal está un poquito... A ver, vamos a ver. Ojalá pueda transmitir desde mi teléfono y mi página oficial. A ver, probando, 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 micro. A ver, a ver, a ver. Carga, carga. Parate por acá. ¿Dónde está la familia? Escobar. Un saludo muy especial para ustedes. Luis Escobar. Luis Escobar. César Escobar. Oren. Y esposa. Octavia. Esposa, dice, ¿no? Después, Octavia Escobar. Juan Ramos. Sonia. Marta. Giovanna. Dora. Escobar. Cimenda Escobar. Cimenda Escobar. De Jacawasi. Tarma. Tarma. Tarma, la bella perla de los Andes. Jacawasi. ¿Cierto? A ver, corríjame si no es así. Guasawasi. Ah, ya. Tarma Tambo. Betito, a ver, acércate Beto, Beto. Beto, el día de hoy ha venido psicodélico. Saben muy bien que vamos a estar en el escenario y se pone amarillo. Me roba el show, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si está transmitiendo. Tres, dos, uno. Saludos. No, no quiere. Tienes con esta, pero... ¿El guardo? No, no, no. Tampoco está transmitiendo. Saludos para la familia de Yacucho. Vamos a cantar de todo un poquito. No te preocupes. Tal vez mañana. Tal vez mañana no vuelvas a ver. Más de tiempos, cuando se abran en el mundo La despeñada, no vuelva a estar desde el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo La despeñada, no vuelva a estar desde el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Pero yo, que sea la cruz del mar Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo ¡Eso! Más de tiempos Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo Más de tiempos, cuando se abran en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¡Arriba los pasos! ¡Aquí tenemos más saludos! ¡Pedro Zurdo, dice! ¡Echa! ¡Lloró! ¡Willy! ¡Fabricio! ¡Uber Huachaca! ¡Marleni! ¡Miluska! ¿Dónde está Marleni? ¡Fraida! ¡David! ¡Angélica Rojas! ¡Julian Rojas! ¡Ah! Dime que me equivoqué, ¿no? ¿Quién no ha sufrido? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya estamos en temas más bailables! Entre licor y licor me dijiste dos temas este vainito y un Santiago para todos ¿Ya? ¡Gracias maestras! Entre licor y licor pronuncio tu nombre ¡Toy aparte! ¡Vamos! Entre licor y licor he y medias那 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!